Aquí me ves, tranzando otra vez, muy dura es esta vida Sangrando por la herida y la traición, sin compasión This is my flow, destino clandestino, puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez, con el red de revancha suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví, pegando de primera he ganado mis peleas Y ya lo sé, el mundo está al revés, brindando con tequila duelen menos las heridas Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso El negocio está en la calle, tú lo puedes ver El más fuerte sobrevive y se come al pez Esa puta de pistola está fuera de la ley Tu palabra vale poro, tú lo sabes, güey Cuántas vidas se han perdido por la lealtad Si eres socio, ten cuidado, no me puedes fallar El honor es lo primero, es más fuerte que la muro Y la calle está salvaje porque saben que estoy Somos dueños, este sueño, our American dream Somos bravos, somos fuertes, you know what I mean Todo arquecho que sufrimos son disparate Se convierte hoy en rebaño, como el prejuicio Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo valor, no tengo piedad, soy mal nacida como el prejuicio Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso Tengo un prejuicio del paraíso Tengo un prejuicio del paraíso Tengo un prejuicio del paraíso Gracias por ver el video